Paz y bien hermanos, hoy sábado de la cuarta semana del tiempo de cuaresma nos acercamos al Señor con un corazón contrito y humillado implorando su piedad y su misericordia para cada uno de nosotros le pedimos al Señor que escuche nuestras súplicas, nuestras intenciones en favor de todos aquellos que están pasando momentos difíciles que están enfermos y que necesitan de la salud corporal y espiritual que necesitan hoy sábado meditaremos el Salmo 91 Antífona, es bueno tocar para tu nombre, oh Altísimo y proclamar por la mañana tu misericordia Es bueno dar gracias al Señor y tocar para tu nombre, oh Altísimo proclamar por la mañana tu misericordia y de noche tu fidelidad con arpa de diez cuerdas y laudes sobre arpegios de cítaras Tus acciones, Señor, son mi alegría y mi júbilo la sobra de tus manos Qué magníficas son tus obras, Señor, qué profundos tus designios El ignorante no los entiende, ni el necio se da cuenta Aunque germinen como hierba los malvados y florezcan los malhechores serán destruidos para siempre Tú, en cambio, Señor, eres excelso por los siglos Porque tus enemigos, Señor, perecerán Los malhechores serán dispersados Pero a mí me das la fuerza de un búfalo y me unges con aceite nuevo Mis ojos despreciarán a mis enemigos Mis oídos escucharán su derrota El justo crecerá como una palmera Se alzará como un cedro de líbano plantado en la casa del Señor Crecerá en los atrios de nuestro Dios En la vejez seguirá dando fruto Y estará lo sano y frondoso Para proclamar que el Señor es justo Que en mi roca no existe la maldad Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Es bueno tocar para tu nombre Oh Altísimo Y proclamar por la mañana Tu misericordia Y que el Señor Dios Todopoderoso nos bendiga Nos guarde de todo mal Y nos lleve a la vida eterna Amén Muchas gracias Amén 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 Amén